Música Dentro del Bafisi, de lo que es el festival de cine independiente que se realiza en Buenos Aires se va a estar estrenando Casa Coragio, que es una película de Baltasar Tocman en la que, bueno, yo soy la actriz, una de las protagonistas junto con el resto de mi familia que también es parte de la película La peli es bastante particular, de alguna forma logra mixturar lo que es documentar una familia que se dedica a una profesión, valga la redundancia, también particular que es mi familia que tiene una funeraria, es la funeraria más antigua del pueblo mixturada y mezclada con una parte ficcionada que tiene que ver conmigo es como si yo volviera otra vez a mi pueblo y empezara a debatirme entre seguir haciendo mi vida en una ciudad o hacerme cargo de lo que es la tradición familiar que lleva adelante la funeraria así que de alguna forma estarían mixturadas estas dos cosas por un lado lo documental, que es documentar el trabajo de mi familia y a mi familia misma, digo, del interior de la provincia y sus características y particularidades y al mismo tiempo toda una trama ficcionada que tiene que ver con determinados vínculos que yo voy gestando dentro del pueblo y conmigo, mezcladas ambas cosas y bueno, la mezcla de esas dos cosas es Casa Coraje esta es la presentación dentro del Bafisi después seguramente se haga algún tipo de presentación en algún cine chico en Buenos Aires todavía no está definido eso y posiblemente es una película que cuenta con el apoyo del Inca así que posiblemente circule por los espacios Inca por algunos espacios Inca ojalá se proyecte acá en la ciudad de La Plata por un lado está el estreno de la película que para mí obviamente es algo que me emociona que me pone muy contenta pero digo, la situación en la que se da es una situación muy compleja donde corre riesgo la industria cinematográfica del país que es una industria, dentro de lo que es la industria cultural es una de las más potentes la que más produce puestos de trabajo y me parece que se esté pensando en tirar abajo lo que es la ley de cine que financia no solamente las producciones del Inca sino también la ENERC es muy grave, es muy grave realmente es muy importante que la sociedad intente profundizar contenidos en base a esto porque mucha gente no sabe piensa que la industria cinematográfica se sustenta con subsidios que son de los jubilados o que son de la educación y no, realmente es una industria que se autosustenta gracias a la ley de cine justamente logra ese autofinanciamiento así que me parece que hoy todos los actores los directores y todos los involucrados en la industria cinematográfica tenemos que estar más que nunca luchando y defendiéndola este viernes a las seis y media de la tarde en el Village Recoleta dentro de lo que es el Bafisi se va a estar estrenando Casa Coragio una película dirigida por Baltasar Tocman y va a tener dos reproducciones más también el día sábado y el día domingo así que están todos invitados ¡Gracias! 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 Gracias.